Tu estás en mi, te llevo en mi corazón Te quiero a ti, tu eres toda mi ilusión Si te sufro por ti, yo no te quiero perder Dime que sí, para poderlo entender Tu estás en mi, como una pierna ilusión Mi corazón, si en ti no quieres vivir Solo por ti, mi vida tiene razón Ya por favor, ven pronto y dime que sí Música Tu estás en mi, te llevo en mi corazón Te quiero a ti, tu eres toda mi ilusión Si te sufro por ti, yo no te quiero perder Dime que sí, para poderlo entender Tu estás en mi, como una pierna ilusión Mi corazón, si en ti no quieres vivir Solo por ti, mi vida tiene razón Ya por favor, ven pronto y dime que sí Música 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 Música